Bienvenidas y bienvenidas a una nueva sesión de nuestro canal de Balance Gym Boutique. En la sesión de hoy nos vamos a centrar en trabajar un poquito en la movilidad de la columna. ¿Cuándo podemos utilizar esta sesión? Importantísimo si pasamos mucho tiempo sentados, mucho tiempo delante del ordenador. También si vamos a hacer un buen trabajo o un entrenamiento del tren superior, no viene nada mal empezar trabajando un poquito nuestra movilidad de la columna. Solo vamos a necesitar una colchoneta. Vamos a empezar de pie y vamos a poner una mano en un hombro, otra mano en el otro hombro. Imaginaos que tenemos un palo desde la coronilla, desde la cabeza hasta aquí, hasta el esternón. Y lo que queremos es mover solamente ese palo, no vale mover la zona lumbar. Entonces lo que vamos a hacer es dibujar círculos con ese palo que viene desde nuestra cabeza hasta nuestro esternón. Fíjate en cerrar un poquito adelante y querer abrir al ir atrás. Vamos a realizar diez repeticiones a cada lado. Hacemos cinco más. Siempre recomiendo cuando estamos trabajando en movilidad hacerlo lento porque así vamos sintiendo un poquito el movimiento e incluso puntos o posibles puntos de dolor. Uno más y cambiamos el sentido. Vamos hacia el lado contrario. Cierro un poquitín adelante y quiero abrir. Céntrate mucho o fíjate bien en no mover la zona lumbar ni la cadera. Solamente nos centramos en el movimiento de la caja torácica, de la parte alta de la columna. Si hacemos una repetición más o menos, es que a veces me pierdo. Podéis llevar vosotros también la cuenta de vuestras repeticiones. Creo que una más y estamos. Muy bien. Desde de pie igual vamos a adelantar una pierna con respecto a la otra. La planta del pie delante bien agarrada al suelo, la punta de los pies de atrás bien agarrada al suelo y con la columna recta vamos a llevar los dos brazos al frente. Cogiendo aire, inhalando, vamos a rotar hacia el lado que tengo adelantado, hacia la pierna adelantada. Y vuelvo. Vamos a poner atención en rotar la parte alta del tronco, pero no la zona lumbar. Entonces, para eso, cuando voy a hacer la rotación, activa fuerte el glúteo de la pierna que queda atrás. Otra forma de comprobar si lo estamos haciendo bien o no es ponernos delante de un espejo y ver que la cadera de la pierna que queda atrás no se mueve, no acompaña el movimiento tal como esto. Si tuviésemos un lase hacia el frente, el punto siempre tiene que marcar al frente. Realizamos 10 repeticiones con cada lado, que nos quedaría la última con este lado y cambiamos. ¿Por qué agarrarnos fuerte al suelo? Porque nos va a crear más estabilidad en las piernas y me va a permitir hacer una buena rotación. Otra cosa es que nos fijemos en que yo estoy llevando la mirada hacia la mano que rota, no me quedo mirando al frente, porque la columna cervical acompaña también ese movimiento. Lo pongo hacia allí y vuelvo. Muy bien, cuando roto tengo la sensación como de querer juntar las escápulas atrás. No me quedo aquí y ya está, sino que rota bien, que sea como una sensación, como si fuese una fregona cuando la retorcemos, cuando queremos quitarle el agua. Igual. Disfruta de todo el rango del movimiento que cada uno podemos hacer. Y vamos a la última. Una más. Perfecto, genial. Ahora nos vamos a ir al suelo, vamos a adelantar una pierna, la otra se queda atrás flexionada y vamos a trabajar la inclinación del tronco. Entonces, partiendo de un brazo arriba, el brazo de la pierna que queda atrás, va arriba y vamos a hacer la inclinación desde la parte alta. Lo que no hacemos es inclinar todo el tronco. Entonces, imagínate que tus costillas quieren ir hacia arriba, hacia el techo. En la inhalación, en la inclinación, cogemos aire, soltar el aire, vuelvo al frente. Realizamos cinco repeticiones a cada lado. Inhala, coge aire y nota cómo se abre tu caja torácica. Exhala, vuelvo al principio. Inhala, cojo aire. He puesto cinco repeticiones porque quiero que la hagamos lentito, despacio y que mantengamos unos segundos aquí en la apertura. Vuelvo. Intenta que el hombro no suba hacia arriba, que se mantenga en su posición. Y haz la inclinación desde la parte alta. Ahí. Bien. Una más. Repito, una más. Y quédate ahí un poquito más. Quédate cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Volvemos y cambiamos de lado. Siempre buscando que el dedo, los dedos de la mano quieran alargar, quieran elongar. Igual que os decía en otros movimientos, no busquéis la máxima apertura, el máximo estiramiento en la primera repetición. Id lentamente, despacio, acompañando con la respiración. Inhalo y abro, inclino, exhalo y vuelvo. Nos quedan dos más. Busca la inclinación desde la parte alta. Exhalo, vuelvo y en la última me quedo. Cinco segunditos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Genial. Muy bien. Vamos ahora a movilizar toda la columna, realizando un ejercicio que es muy común, solemos hacer mucho, pero lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer muy lento, sintiendo el movimiento de cada zona de la columna. Entonces, en posición de cuadrupedia, alejando oreja de hombro, activando fuerte los brazos contra el suelo y manteniendo la zona escapular en zona neutra. ¿Qué quiere decir? Pues ni la vamos a juntar mucho ni la vamos a separar del todo. Quedó en la zona neutra. Y vamos a empezar el movimiento desde la última parte de la columna, desde el Copsi. Ahí lo que quiero es como sacar el culete hacia afuera, despacio voy bajando zona lumbar, voy extendiendo y poco a poco miramos hacia el frente. Genial. Desde ahí deshago el movimiento igual, desde el Copsi. Escondiendo despacio. Lento. Mantén la mirada todavía un poquito al frente. En el Copsi. Manténlo. Y ya estoy llevando la mirada hacia mis piernas. Rodillas. Y tira un pelín hacia arriba. Genial. Como es un movimiento muy lento, lo vamos a realizar cuatro veces, cuatro repeticiones, sacando el gesto desde abajo. Lentamente llevo la mirada al frente. Y estiro. Empuja fuerte contra el suelo. Vuelvo a deshacer el movimiento desde el Copsi, desde la parte baja. Lento, 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 lento. Y dibujamos como una C completa. Muy bien. Saco el movimiento desde la parte más baja. No baje la lumbar del tirón, sino ve progresivamente. Y ahí empujo fuerte contra el suelo. Para extender un poquito el pecho. Muy bien. Escondo. Poco a poco. Poco a poco. Lento, lento. Muy lento. Lento. Llevo la mirada entre las rodillas. Ahí me quedo. Tres, dos, uno. Muy bien. Y vuelvo a mi posición neutra. Genial. Espero que con este ejercicio hayáis notado cada parte de la columna. Y vamos a hacer el último. Nos sentamos, flexionamos las dos rodillas, apoyamos los talones y las manos las vamos a apoyar detrás. Hay gente que aquí está en una posición muy incómoda, necesita recoger aún más, pues recogemos. Si tú estás cómodo en esta posición, perfecto. Y lo que vamos a hacer es, cogiendo el aire, vamos a adelantar un poquitín el pecho al frente. Quiero extender. Soltando el aire, vamos a la posición inicial. Fíjate bien que la posición inicial no es esta. No es dibujar una C. Ya parto de una columna neutra. Desde ahí, cogiendo aire, extiendo al frente, empujo con las manos al suelo y vuelvo a la posición inicial. Último ejercicio, así que lo repetimos diez veces más. Inhalo, cojo aire, extiende fuerte ahí, exhalo y vuelvo a la posición inicial. Ojo, vigila mucho el cuello para no querer extender hacia el frente. Visualiza que el gesto y el movimiento es desde el pecho, no es desde el cuello. Eso. Y la sensación atrás es de querer juntar las escáculas. Muy bien. Seguimos. Cinco repeticiones más. Empuja un poquito el suelo para realizar el gesto. Eso es. Es un ejercicio que nos viene muy bien, sobre todo cuando pasamos mucho tiempo sentado delante de un ordenador. Lo que tenemos adelantados los hombros y dejamos recaer todo el peso hacia el frente. Muy bien. Nos queda la última. Una más. Quédate cinco segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno y listo. Muy bien. Pues hasta aquí la sesión de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que os venga muy bien para vuestro día a día. Y no olvidéis, no olvidéis suscribiros al canal, darle al like si os ha gustado y ya nos vais comentando en el canal. ¡Gracias!